Perdón y piedad, perdón y piedad, mi rostro cubierto, el llanto lo indica, mi lengua pública, tan triste verdad, tan triste verdad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y pegana, perdón y pegana. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón y pegana. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y pegana. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Su ruego y verdad, perdón a Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi piedad. Sea este el sello de eterna amistad, de eterna amistad, perdón a Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi indulgencia, perdón mi piedad, perdón mi piedad. Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi indulgencia, perdón mi indulgencia. Señor, danos más de tu amistad, más fervor en la oración, más hambre de tu palabra, más deseos de recibirte en la Eucaristía, más ganas de vivir tu evangelio. De la primera carta de Pedro. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Palabra de Dios. Era obligatorio considerar como un dios al emperador y ofrecerle ofrendas y sacrificios. A quienes se oponían, eran considerados enemigos de la patria y eran condenados a morir en cruz. No se nos permitía elegir a nuestros gobernantes. Teníamos que soportar a romanos que ejercieron el poder de modo arbitrario, a base de castigos, terror y muerte. Mexicanos, ustedes tienen el poder de elegir a nuestros gobernantes. Con todos los que les dijeron, no necesitábamos la justicia y los damos traidores a la patria. ¡Gracias! 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 Go! ¡Falte! ¡Gracias! 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 Peemos a Dios por esta familia que está rolando agua. Siente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por tus profundas llagas tu eres, por tus ayudas y por tu quieres, perdónale, Señor, 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 perdónale, Vamos a mandar un saludo para Quique Sánchez en Chicago y Selene Sánchez en Chicago. Saludos desde Huizuco, la procesión de las tres caídas. Amén. Desde la nación, Jesús cae por primera vez. El libro del profeta Isaías. Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeando, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y que jurado por nuestros iniquidades. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Señor, todos deseamos una ciudad, un estado, un país mejor, pero nos tiran al suelo la pereza, el miedo, el desaliento y también las promesas vacías de una vida fácil, pero sucia, hecha de avidez y corrupción. Esto es lo que hace crecer las espirales del anticráfico, del crimen, de la violencia, de las adicciones y la explotación de las personas. Mientras muchas familias siguen llorando la pérdida de los hijos, la impunidad del que estaban, secuestra y mata, no tiene nada. Palabras, actitudes y gestos de paz. Al ser honestos, en toda circunstancia, asumir las consecuencias de nuestros actos, al respecto de la dignidad de cada persona en cualquier circunstancia. Por así, vamos a responder. Levantanos, Señor Jesús. 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 De pensar que ayudar a los demás no nos corresponde a nosotros. Levantanos, Señor Jesús. Vamos a continuar con el periódico. No te voy a dejar, como él siempre un minuto, incluyendo y mostrando oseyos y están en Pastores, Las dosaste en Altas, Cuando se betweenasten y Dios están en Anábalí. ¡A laelsa sobre el imperno y de la inteligencia! Tampoco a todos los trabajos, sucesos, debería no adornarse en las acciones y super不会 das en las aguas & zur progresas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video